Andrés Navarro, mi amigo y mi hermano, donde da importantísimas declaraciones en este quehacer político en la República Dominicana. Señor director, cuando usted guste, Andrés Navarro, el director general de operaciones del candidato Gonzalo Castillo. Cuando usted gusta, señor director. La diferencia que tiene PNB en torno a la campaña municipal respecto a los demás partidos es que es la única organización política que hoy puede presentar 300 y tantos candidatos a alcaldía de distritos municipales que salieron de primaria en abierta, que no fueron señalados con el dedo. Son gente que se ganaron en el fragor del trabajo político en sus territorios, con sus candidaturas y que son conocidos, son respetados en sus comunidades. Señores, qué bueno, qué bueno. Gracias al equipo completo de Andrés Navarro, encabezado por mi amigo y mi hermano, que siempre está activo en todo. Miguel Medina, también vocero oficial y relacionador público, director de publicidad de Gonzalo Castillo.